Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva café de aquí en Race, con la Transperience. Estamos en el circuito de Toris Ring, circuito super corto y como veis estoy en el BMW M4 de Marcos Whitman con el número 1, saliendo desde la posición número 10. Y bueno, pues después del embotellamiento de la curva 1 de este circuito, como podéis ver que la IA ha frenado demasiado, pues nos encontramos pilotando, intentando coger el máximo ritmo posible. Voy con las físicas estas reales, así que cualquier acelerón, cualquier detalle, pues penalizan el control del coche, pero fijaros que bueno, es que no me cansaré de decir que Race es un juegazo, para los que les gusta esto de correr. Ya sé que hay pilotos muy buenos y juegos muchísimo mejores para la competición de simulación de carreras, pero bueno, al nivel al que yo me muevo y al nivel al que me muevo con muchos de mis amigos, con este juego ya tenemos más que suficiente para disfrutar, como auténticos mamores, y haceros disfrutar pues al que le buscan. Fijaros que maravilla de gratis. Así que nada, os voy a dejar con lo que sería la carrera, la carrera está grabada también con mis comentarios en tiempo real, a la vez que voy tirotando. Así que, como digo, espero que disfrutéis de mis comentarios de desaventuras confiando. No hay más de una, cuidado que te la pegas contra el muro. Y bueno, la DTM, ¿a quién no le gusta la DTM, no? Así que sin más, esta intuición se termina, fijaros que no se van a por las largas, no sé por qué. Los discos cazos, pero no le perdono ni uno. Me he tirado en varias curvas a la DTM, y lo veréis durante la carrera. Incluso he tenido algún toque por frenar demasiado tarde, pero bueno, si no pasara eso, no sería. Así que os dejo con la carrera vista desde la cámara on-board de este BMW M4 de la DTM. Fijaros en el interior, como me lanzo por el piano, he tenido una soledad adelantada ahí, brutal. Venga, que hay de roto. Os dejo con la cámara. Disfrutadla y dejad bien los comentarios que os parecen. Un saludo. Bueno, pues ya estamos metidos en el BMW M4 de Marcos Whitman, así que venga, vamos a intentar hacer una buenísima salida. Venga, vamos a ir. La primera siempre la estiro hasta que casi parto los pistones. Tienes que tener muchísimo cuidado. Por cierto, se hacen aquí un embotellamiento. Algún toque vamos a tener, fijo. Este coche tampoco gira demasiado. Pero tampoco quiero ir arrastrándolos. Si no, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Venga. He ganado una posición respecto a mi posición de salida. Eso es bueno. Si ganamos la segunda, vamos. Salimos pegados a este M4. Derne ese. Bueno, no hemos salido tan mal después de todo. Así que vamos a ver si somos capaces de mantener un buen ritmo. Y así llegar a los puestos de cabeza. Esta curva la tengo muy dominada, porque yo me lanzo directamente al interior. Uy, aunque esta vez me ha pegado un latigazo. Matías Extromba el primero. Podemos meter el terrenés otra vez. Fijaros qué frenada acabo de hacer. Madre mía. Aunque he saltado un poco por encima del piano. Esta curva la doy siempre en segunda lanzándome aquí a este vértice. Lo dejo correr un poco. Me lanzo a este. Porque si te abres demasiado en la salida de izquierdas de esa chicane, puedes ir directamente contra el muro que hay a la derecha. ¡Hostia! ¡Uf! Lo he controlado de carapola. Creo que tenemos a Pascal Berlain delante. Venga, ese pitido nos indica que podemos volver a abusar el DRS. Miro un poco largo. Vámonos por el exterior. Voy a enseñaros el coche que llevo. Fijaros como suena, ¿eh? Este juego. Es una auténtica brutalidad. Vamos a ver si soy capaz de salir pegado a Pascal. Pega un latigazo ahí. Bueno, yo creo que ahora con el DRS voy a acercarme. Y tanto que me voy a acercar. Me he echado encima. Seis minutos de carrera. Vamos en la posición quinta. De aquí para adelante va a ser un poco más difícil. Adelantar. Pero este circuito de Norris Ring, la verdad es que es muy rápido. Cogiendo el truco, como digo, a las frenadas. Pues ya veis. Y a la IA, pues te la vas quitando del medio, ¿no? Bueno, ya vamos cuartos. DRS. ¡Uh! ¡Uf! Bueno, ese pequeño derrape que acabo de hacer, ha sido por bajar demasiado rápido las marchas mientras frenaba. Se me ha ido de atrás. Y en otras ocasiones, puede ser que hagas un trompo y pongas la carrera, pues en esta ocasión me ha ayudado a colocar el coche. Con la trazada que me hacía falta. Cuidado que se me hubiera tocado contra la valla. Ya tengo el llego preparado en el IRS. Sexta. Metemos el IRS, vamos. ¡Oh, he frenado demasiado tarde! Bueno, me he colado. Pero se la devuelvo. Os juro que voy apretando los dientes, ¿eh? En ciertas curvas. ¡Qué maravilla de juego! Estoy enamorado de la DTM. Venga, por fuera. Vamos a dejarle unos metros. Aunque no me puedo fiar. Porque tengo menos de un segundo al tercero. ¡Vamos! Pero que he salido más rápido que él. Vamos en paralelo. Método de IRS, a ver si ganamos unos metros. Voy a ir por fuera. De hecho, no me fío. ¡Vamos! Puedo. Si no puedo ahora, ya podré después. ¡Vamos! Voy a intentar pegarme lo máximo que pueda a la culera de ese Audi. En la curva que viene ahora de izquierdas, ¿eh? ¡Hostia! Tampoco comérmelo, joder. Yo creo que ahora sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Quinta. Sexta. RS. Fijaros cómo me acerco. Pero nada, no voy a poder. Siempre que salgo de esta chican, me da la impresión de que voy a salir disparado contra la pared. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, intento! No pierdo ni una décima en meter el DRS. Vale, estoy por dentro. Estoy por dentro. A ver qué hace él. Creo que lo tengo a la izquierda, ¿eh? Así que voy a dejar que se meta. Efectivamente, si me hubiera ido a la izquierda, hubiéramos chocado. Entraríamos en la última vuelta. Si os fijáis, arriba quedan 40 segundos y no puedo permitir. La voy a tener que jugar. No puedo permitir que me gane este mamo. ¡Vamos! Vamos a adelantarlo por fuera. ¡Mierda! No he podido meter el DRS porque iba el primero. No sé dónde está exactamente. Sí, lo he adelantado, lo he adelantado. Vale, yo creo que le he metido un segundo. Ese hachazo que le he pegado en la última curva de izquierdas, o lo que sería la curva 1, le ha dejado desconcertado. Así que la carrera ya está dominada. ¡Venga, muy bien! Ahí está. Supongo que ese tiempo que sale ahí será el tiempo de mi vuelta rápida. Pero ahí está. He conseguido la victoria después de salir en el décimo puesto. Ha habido un poco de todo. Pero ha sido una carrera bonita. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Venga, os mando un fuerte saludo, como siempre. Pasando lo mejor posible, que a veces no es nada fácil. Y venga, un abrazo. ¡Chao!